Nos decidimos, hablamos primero con la señora Beatriz acá, queríamos hacer algo por nuestro barrio. Y entonces ella me dice, hombre, tiene que ser usted el presidente. Y bueno, hicimos una pequeña campaña. La anterior comisión que decía que era el presidente del señor Grismado, hizo una asamblea. Y nosotros nos enteramos de la asamblea, nos autoconvocamos y fuimos a la asamblea. Y tuvimos suerte porque la gente que estaba presente, que éramos más o menos 50 y pico de personas del barrio de Evita. Bueno, queríamos, ellos querían que nosotros nos integremos y no hay problema en ese sentido de integración. Hay gente que hizo una nueva comisión y se votó. Y al votarse, hicimos un acta que tengo acá presente, con los integrantes nuevos, que nos elegimos ahí. Esa gente se levantó, se retiró y quedamos nosotros solos. Entonces eligió la comisión ahí y bueno, salí presidente. Y le traje acá y le invité a la vocal y vinimos que queremos hacer algo por nuestro barrio, que yo le veo muy abandonado. Aparte, la convivencia del barrio, tenemos que saber convivir, por eso, ubicarnos, respetarnos. Los chicos, ponerle el horario de que puedan jugar en el polideportivo, que hoy están muy deteriorados. Hasta inclusive es un peligro, porque los chicos tocan las llaves que están todas rotas, cables sueltos. Entonces eso me llevó a trabajar por mi barrio. Porque yo soy una persona que, soy de Candelaria y quiero colaborar con mi Candelaria, querido. Entonces vos me vas a ver, Marcelo, metido en el PAMI, en el hospital, en Coscal. Pero es por colaboración, no por interés, nada. Porque yo, gracias a Dios, tengo un buen pasar, me retiré de una institución y tengo mi sueldo. Mi señora también trabaja, es decir que, gracias a Dios, hoy... ¿No es por dinero, digamos? No, no, no. Hoy quiero ayudar a mi gente, a los más humildes también. ¿Y usted, Beatriz? ¿Qué es lo que le motiva a sumarse a este grupo? Conociéndole lo que es Don Benítez. Yo hace 24 años que vivo en el barrio, me conocés muy bien. Así que, conociéndole a Don Benítez qué clase de persona es, nunca agredió a nadie, nunca faltó el respeto a nadie. Por eso, hemos caminado, cuesta, Marcelo, vos sabés muy bien que cuesta reunir gente. Porque todos te dicen, vamos a ir, sí, vamos a estar, y no, no viene. Entonces cuesta. Anduvimos casa por casa. Y vos sabés que Barrio Evita es grande. ¿Cuántas casas en el Evita? No sé, porque hasta dónde... Le calculo unas 250 casas, porque ahora se agregó allá abajo. Ahora se agregó allá abajo, donde era el balneario. Sí, sí, sí. Hasta ahí hemos llegado. Hemos llegado caminando, bueno. La mayoría sí, sí, vamos a ir, vamos a ir, pero bueno, no vinieron. Pero de todas formas, nosotros no queremos problemas con nadie, no queremos pelear con nadie, no venimos para pelear ni insultar como nos están haciendo. Pero no venimos para eso. Nosotros lo que queremos es arreglar el barrio. ¿Me entendés? Si vos en este momento vos te vas allá y vos ves cómo está la plaza, es una vergüenza. El tema del polideportivo a veces son las una, las dos, las tres de la mañana y los chicos están jugando pelotas. Y la mayoría de las personas trabajan. Y el señor del frente, que es el señor Sanabria, a él le va toda la pelota. Le rompieron ya el vidrio de la librería. Creo que usted fue a sacar foto. Sí, sí, sí. Bueno, toda la pelota se le va a la casa de él. Ahí vienen todos los problemas. ¿Sí? Porque yo creo que, vos sabes perfectamente que los chicos son bastante pesaditos. La mayoría son pesaditos. Entonces, o le hablamos bien, o ponemos horario, hasta qué hora ellos pueden jugar la pelota. Y los sábados y los domingos, hasta qué hora también. ¿Me entendés? O si no, es una locura total. Y hemos ganado. A muchos no les gustó. Nos dieron con todo hoy, por la otra radio. Por eso venimos a poner nuestra cara. Que nosotros no queremos pelear absolutamente con nadie. Serían bienvenidos si el que fue presidente nos ayudara. No que nos insultes. ¿Me entendés? Que esté, sí, él vive ahí en el barrio. Él vive enfrente de la plaza. O sea, muy bien donde él vive. Entonces, nos gustaría que él nos ayude. Que la gente que estuvo en nuestra contra, que nos unamos. Que se sumen a nosotros. Mira, queremos hacer locos. Queremos hacer una linda fiestita, por lo menos para el Día de la Madre. Algo para divertirnos. Porque realmente no tenemos nada. Bueno, vamos de a poco. ¿Cuándo se realizó la elección? El domingo. El domingo 20. A la tarde, a las 17 horas. 17 horas. Bueno, ¿cuánta gente concurrió a la plaza? En la plaza se hizo, ¿no? Se hizo en la plaza, sí. Se hizo en la plaza. ¿Cuánta gente estuvo presente? Yo le calculé 50 personas, pero lo que quedamos, fuimos 39, 40. Acá tenemos la lista. Bueno, ¿cuántas listas se presentaron para competir, digamos? No, no. Ellos se levantaron, porque yo quería votar que ellos presenten su lista, y nosotros la otra lista, y se invitó a todo el barrio. Se invitó a todo el barrio. Y entonces quedamos nosotros. O sea, estaban ustedes y había otro grupo. Y estaban ellos. Y ellos se levantaron y se fueron. Cuando se dieron cuenta que nosotros éramos mayoría, se fueron. Bueno, abandonaron la... Se hizo un voto cantado, Marcelo. Ni urna ni nada. El que levante la mano el que estaba con el señor Benítez, y el que levante la mano el que estaba con él, el otro señor presidente. Nada más. Eso se hizo. Y bueno, ganó el señor Benítez. Y usted era mayoría. Nosotros éramos mayoría. Acá tenemos, somos 31 personas. Sí, acá tenemos el acta. Y tenemos la comisión que... Ahí está todo firmado. Se hizo ahí. Ahora estas notas yo estoy llevando al Consejo Deliberante, y al señor Intendente para que tomen conocimiento y poder realizar gestiones. Porque yo lo que quiero hoy es realizar gestiones. El barrio está muy oscuro. Convocar a... O hacerle nota al... El señor... Jefe de EMSA acá, que es el señor González. O si quiere, a participar en el barrio. Para mostrarle la oscuridad. Por ahí hay gente que madruga en el barrio. Hay gente que viene tarde al barrio. Y es una oscuridad. La placita está oscura. Más ahora que no funcionan las luces del polideportivo. Y eso me gustaría. Y por supuesto, después realizar limpieza. Esos badenes que... Que están muy mal, muy feos. Pero eso falta gestión. Más ahora que no funcionan las luces del polideportivo. Más ahora que no funcionan las luces del polideportivo. Más ahora que no funcionan las luces del polideportivo. Más ahora que no funcionan las luces del polideportivo. Más ahora que no funcionan las luces del polideportivo. Más ahora que no funcionan las luces del polideportivo.